Una turbina es un dispositivo capaz de aprovechar la energía que le va a proporcionar un fluido y transformarla en energía mecánica. Para el problema del día de hoy tenemos el 7.24 Bibliografía de Mod 7ª edición en este tema de la ecuación general de la energía. El problema me dice, a través de la turbina que se muestra en la figura fluye agua a razón de 3.400 galones por minuto cuando la presión en A es de 21.4 Pc y G, recuerda Pc y G, son libras por pulgada al cuadrado y esa G me representa que es una presión relativa, ¿está bien? Entonces ahí yo tendría cuánto es la presión aquí en A y también me dice que la presión en B es de menos 5 Pc y G, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de presiones relativas vamos a tener también presiones negativas, ¿no? Entonces aquí yo tendría esa presión aquí en B, el cual es de menos 5 Pc y G, libras por pulgada al cuadrado, ¿está bien? Me dice que la pérdida de energía por fricción entre A y B es el doble de la carga de velocidad presente en el tubo de 12 pulgadas. Aquí mira, ¿sí? Me dice que todas las pérdidas por fricción que voy a tener en las tuberías, aquí en este codo, aquí de 90 que cambia la dirección de flujo y aquí las pérdidas hasta el punto B. Todas esas pérdidas, en este caso, por fricción en las tuberías yo lo represento como un HL, ¿sí? Recuerdo eso. En este caso es un dato que me da el problema. Voy a escribirlo por acá, el cual me dice que es el doble de la carga de velocidad presente en el tubo de 12 pulgadas. ¿Dónde es el tubo de 12 pulgadas? Estoy aquí, mira, 12 pulgadas de cédula 40, me dice. No, entonces aquí en todo este tubo yo voy a tener una carga de velocidad. Para este caso voy a tomar el punto A, ¿sí o no? Entonces la carga de velocidad es velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, pero me dice que es el doble, ¿sí? Entonces multiplico por 2. Esta es la carga de velocidad presente en el tubo aquí de 12 pulgadas, ¿sí? Entonces, este es un dato muy importante porque ya conocemos todas las pérdidas en las tuberías aquí en este codo y aquí en la tubería hasta el punto B. O sea, todas las pérdidas por fricción desde A hasta B tienen esta equivalencia de aquí, ¿está bien? Lo que me pide determinar es la potencia que le suministra el agua a la turbina, ¿está bien? Entonces, esa potencia ahora para esta turbina simplemente, esa potencia el cual le va a suministrar el agua para que este dispositivo transforme esa energía del agua, energía hidráulica, la transforme en energía mecánica, en energía de movimiento a través aquí de esos álabes. Y aproximadamente quizá en el curso de máquinas hidráulicas o turbomáquinas vamos a hablar más a detalle de las turbinas, ¿está bien? Entonces, esa potencia en la turbina está dado por el peso específico, el caudal y la energía removida en este caso por este fluido. Así voy a calcular yo cuánto sería la potencia que el agua le está suministrando a la turbina, ¿está bien? Aquí nada más se podría decir que es una potencia neta porque luego hablaremos de eficiencia mecánica y simplemente no toda esa potencia que el agua le suministra a la turbina, no todo lo va a convertir en energía mecánica, ¿está bien? Bien, entonces, con esos datos adicionales, ahora sí vamos a empezar con la resolución del problema del día de hoy. Vamos a empezar planteando nosotros nuestra ecuación general de la energía. ¿Qué me dice la ecuación general de la energía? En este caso, miro el sentido de flujo, mira, aquí me dice flow, en este caso, flujo. Va desde A hasta B, entonces siempre aquí mi entrada es en A y mi salida aquí para este volumen de control obviamente es en B. Entonces empiezo, la carga de presión que es la presión en A entre el peso específico del fluido, ya sé que es agua, más la carga de velocidad, velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación que es un ZA, más, lo que voy a escribir ahora es nada más por formalidad, ¿está bien? Bien, la carga de una bomba, si es que hubiera, menos las pérdidas por fricción y menos la energía removida por un dispositivo mecánico, si es un motor de fluido o una turbina. Esto es lo que más nos va a interesar, ¿sí o no? Bueno, esto debe ser igual a la carga de presión en el punto B sobre el peso específico, más la carga de velocidad que sería en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación aquí en B, ¿sí? Ahora sí, lo que voy a hacer ahora es de esta ecuación eliminar términos, ¿sí? Entonces voy a marcar primeramente por aquí mi nivel de referencia, aquí, ya está, ahí va a ser mi nivel de referencia, justamente aquí en B. ¿Está bien? Presión en A, el mismo problema me dice que sí tengo, va a haber velocidad, elevación en A, mira, tengo aquí 3 pies de elevación, aquí este término HA que muchas veces se denomina carga de la bomba o energía que se le añade al fluido. En este caso no tengo ninguna bomba, no tengo ningún dispositivo que le añade energía aquí al fluido entre estos dos puntos, por lo tanto, como dije, nada más será por formalidad, ¿no? Entonces esto es cero, siempre y cuando no lo tenga, van a haber casos en los cuales hay una mezcla que va a haber una bomba, va a haber una turbina, entonces ahí sí vamos a tener que añadir aquí. Pero en este caso no lo hay, aquí, HL, que son las pérdidas por fricción en las tuberías, simplemente el mismo problema me dice que es el doble de la carga de velocidad en A. Así que aquí sí voy a tener, nuevamente, aquí lo que más me interesa, HR, que es la energía removida por un dispositivo mecánico, en este caso la turbina. Aquí en B voy a tener presión, voy a tener velocidad y la elevación aquí en B, obviamente cero, ¿no? Porque está sobre el nivel de referencia. Entonces aquí también lo cancelo y esto debe ser igual a cero, ¿sí? Ahora, de aquí, mira lo que voy a hacer. Voy a seguir dejando esto de esta manera, me va a quedar, mira, presión en A sobre peso específico más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la elevación ZA. Aquí, el HL, como ya bien había dicho, el HL es el doble de la carga de velocidad, 2 veces la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí o no? Aquí, tal y como lo puse, entonces lo único que hago acá es reemplazar, mira, no voy a simplificar porque lo voy a operar directamente con este de aquí, ¿está bien? Entonces 2 veces velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos HR, que es lo que más me interesa, ¿sí o no? Entonces sería igual, presión en B sobre peso específico más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya está, mira, aquí cómo me queda, velocidad en A al cuadrado menos 2 veces velocidad en A al cuadrado y los dos están sobre 2G. Homogénea, ¿sí o no? ¿Cómo me queda? Nada más me quedaría este y este, menos velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto me va a seguir quedando de esta manera, mira, lo voy a poner por acá, me quedaría presión en A sobre peso específico menos, ahora sí, operando estos dos, me quedaría velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más un ZA menos HR, esto sería igual a la presión en B sobre peso específico más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y aquí lo que yo voy a hacer es despejar la energía removida por la turbina, ¿sí? Que es HR, entonces ese HR me quedaría igual. Mira, cuando yo paso al segundo miembro, obviamente es como si lo dejara en el primero, nada más cambio de signo, me quedaría presión en A menos presión en B sobre el peso específico y esto aquí menos, lo que me va a quedar aquí sería velocidad en A al cuadrado más velocidad en B al cuadrado, aquí este menos afectaría a los dos, porque los dos cuando lo paso al primer miembro, los dos van a quedar negativos, ¿sí? Entonces ese menos va a afectar a toda esta fracción que yo voy a tener, ambos sobre 2 veces la gravedad, ¿sí o no? Y esto sumado con la altura de elevación A. De esta manera, esta es mi ecuación 1, ¿no? De aquí voy a partir, o bueno, aquí voy a reemplazar yo todos los datos que voy a calcular, ¿sí? Mira, aquí, de esta ecuación principal, aquí debo reemplazar todo, ¿sí? Ahora, voy a colocar por aquí, a ver, de esta manera los datos que me da el problema. Una vez planteado ya mi ecuación, simplemente, los datos que me da el problema a mí es la presión en A, el cual me dice que es de 24,1 PSIG, presión relativa, presión en B, me dice que es de menos 5 PSIG, ya está. Ahora, como dato adicional, vamos a colocar por acá el peso específico, el cual el peso específico, estamos trabajando en el sistema inglés, mira, no me dice nada de la temperatura del agua, siempre que no me lo digan, lo tomo a temperatura ambiente, entonces sería 62,4 libras por pie cúbico, ¿sí? Este es un dato adicional que yo ya debo conocer, ¿sí? Esto no me lo da el problema. Ahora, el caudal, el caudal, el mismo problema, mira, me lo dice aquí, que fluye agua a razón de 3,400 galones por minuto, ¿está bien? Entonces, 3,400 galones por minuto, simplemente tengo que pasarlo ahora al sistema inglés, ¿sí? Entonces, a mí cómo me queda acá, mira, me quedaría un factor de conversión nada más que un pie cúbico por segundo, es lo equivalente a 449 galones por minuto, ¿sí? Entonces, ahí simplifico galones por minuto, galones por minuto se van, entonces me quedaría en pies cúbicos por segundo, por lo tanto, ese caudal a mí me da un valor de 7,572 pies cúbicos por segundo, ¿está bien? Voy a subrayar por acá todos estos datos que van a ser importantes, lo cual le voy a reemplazar yo en esta ecuación 1, ¿está bien? Todos los datos aquí, mira, el caudal, ya está. Ahora, me hace falta conocer a mí las velocidades, ¿no? ¿A qué velocidades me refiero? A ver, vamos a colocar por acá, por el espacio, a las velocidades, aquí en A y a las velocidades, aquí en B, porque date cuenta, presiones ya las tengo, peso específico lo tengo, me faltan las velocidades. La altura de elevación en A es fácil calcular, simplemente es aquí colocar el dato que es de 3, y la gravedad, bueno, también voy a colocar por acá el valor de la gravedad, que es 32,2 pies por segundo al cuadrado, sistema inglés. Así que, lo único que me falta ahora calcular es las velocidades, ya sea en A y ya sea en B, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo calculo esas velocidades? Simplemente, mira, acá me da un dato muy importante, el mismo problema, mira, me hice 12 pulgadas, cédula 40, me indica que es esta tubería de aquí. Igualmente aquí, 24 pulgadas, cédula 40, ¿sí? Entonces, a partir de esto, voy a la tablita, voy a traer cuánto sería el área de flujo, porque ya tengo el caudal, mira. Entonces, yo conozco que el caudal es área por velocidad, conociendo el área, ya conozco la velocidad, ¿sí o no? Entonces, voy a traer yo de la tabla, a ver, voy a reescribir esto por acá, de la tabla, simplemente, ¿qué voy a traer? Voy a traer el área en A y voy a traer el área en B, ¿está bien? El área en A es para una tubería de 12 pulgadas, de cédula 40, y el área en B de una tubería de 24 pulgadas, de cédula 40. Bien, estamos aquí en el apéndice F, misma bibliografía de mod, séptima edición, dimensiones de la tubería de acero, ¿está bien? Entonces, lo que yo requiero de aquí es llevar, mira, te voy acá, fíjate que diga cédula 40, lo que te dice el mismo problema, porque también hay cédula 80, ¿está bien? Entonces, yo necesito llevar la de 12 pulgadas, aquí en tamaño nominal de la tubería NPS en pulgadas, debo llevar yo aquí lo que me interesa, mira, de 12, a ver, voy a poner por acá esto, este de aquí de 12, y este de aquí de 24, ¿está bien? Porque para la tubería en A es de 12 pulgadas, y la tubería en B es de 24 pulgadas, ¿está bien? Entonces, mira, me fijo aquí en lo que dice área de flujo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que llega área de flujo. Llevo aquí en pies cuadrados, ¿está bien? Entonces, esa área lo llevo aquí, en esta columna, 0,77 con 71, y 2,792. Estas dos áreas me interesan. Entonces, voy a reescribir por acá, área en A, como ya dije, 0,77 con 71. ¿En qué unidades? En pies cuadrados, ¿sí o no? Entonces, área en B también es 2,792 pies cuadrados. Bien, entonces, a partir de aquí, yo ya puedo calcular cuánto sería, en este caso, la velocidad en A y la velocidad en B. ¿No? Velocidad en A, ¿cómo sería? La velocidad en A simplemente es el caudal sobre el área. ¿Está bien? ¿Cuánto es el caudal? El caudal es 7,572 pies cúbicos por segundo entre el área, obviamente, que es en A, 0,77 con 71 pies cuadrados. Bueno, lo voy a dejar ahí. Voy a colocar por acá la velocidad en A. Entonces, este cálculo lo voy a tener acá. La velocidad en A a mí me debe dar un valor de 9,744 pies por segundo. Y ahora, la velocidad en B, de igual manera, sería el caudal sobre el área, ¿sí o no? 7,572 pies cúbicos por segundo. Lo único que cambia aquí es el área, ¿no? 2,792 pies cuadrados, ¿sí? Entonces, de aquí, la velocidad en B, nada más me hace falta calcular, el cual la velocidad en B me debe dar 2,712 pies por segundo, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí cuánto es el valor de la velocidad en A y cuánto es el valor de la velocidad en B. Entonces, lo único que me hace falta es reemplazar aquí, en esta ecuación 1, ¿sí? Esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Voy a colocar por acá, reemplazando, en la ecuación 1. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo en la ecuación 1, el cual yo voy a tener aquí, la energía removida por la turbina, simplemente es igual. Diferencia de presiones aquí. La presión en A, ¿cuánto es? 24,1 PSIG, ¿no? Entonces, acá me queda la presión en A, 24,1, menos la presión en B. El signo es importante, menos, y aquí también hay otro menos, sino entonces menos, menos 5. ¿Está bien? Esto lo voy a poner un paréntesis, y aquí las unidades, que sería PSIG, serían libras por pulgada al cuadrado. Esto dividido entre el peso específico del fluido, como es agua, 62,4 libras por pie cúbico. Date cuenta, aquí, libras y libras obviamente están en las mismas unidades. Aquí pulgadas al cuadrado y pies cúbicos, obviamente no lo están. Entonces, aquí me debe quedar en pies, por lo tanto, abro un factor de conversión aquí para las pulgadas, el cual sería de que en un pie cuadrado, simplemente sería igual a 144 pulgadas cuadradas. Esto como va a bajar al denominador, y este que se queda aquí arriba en el numerador, se van a simplificar, ¿sí? Entonces, ahí ya me quedaría pies cuadrados. Este pie cúbico pasa para arriba, y todo me debería quedar nada más en pies, ¿no? Para representar esta energía removida, ¿no? Entonces, aquí me debe quedar en pies, así que no hay ningún problema. Simplemente, a ver, voy a simplificar mejor de una vez. Mira, libras y libras se van. Aquí, pulgadas cuadradas y pulgadas cuadradas se van. Y aquí, este se elimina y todo este se elimina. Aquí me queda a la 1, que va a pasar para arriba. Bien, entonces, vamos a seguir colocando por acá los siguientes datos. Me queda menos la velocidad en a al cuadrado. Esto lo voy a poner así. ¿Velocidad en a al cuadrado cuánto es? Lo tengo acá, mira. 9,744 pies por segundo. Esto está elevado al cuadrado, más la velocidad en b al cuadrado. 2,712 pies por segundo. Ya está. Esto elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. 2 por 32,2 pies por segundo al cuadrado. Ya está. Y por último, sumado con la elevación en a. Este vendría a ser la elevación en a, mira. 3 pies. Este es z a. ¿Está bien? Entonces, todo esto sumado con 3 pies. Ya está. Entonces, esa energía removida. A ver, todo este cálculo de aquí, ¿cuánto me debe dar? A mí me da un valor de 60,92 pies. Y de igual manera, aquí me queda menos. Todo este cálculo de aquí me da un valor de 1,59 pies. Aquí me quedaría pies cuadrados arriba, segundo cuadrados. Mira, segundos al cuadrado se van a eliminar. Pies cuadrados arriba. Y aquí pies se simplifican y nada más me quedaría pies. Por eso me queda de esta manera. ¿Está bien? El negativo. Recuerda que todo está afectado por el negativo. ¿Sí? Bien, entonces. Esto sumado con 3 pies. Ya está. Finalmente, este HR, ¿cómo me queda? Me queda a mí un valor de 62,33 pies. O libra-pie por libra. ¿Sí? También se representa de esa manera. Entonces, tengo por aquí cuánto es esa energía removida por la turbina. Ya está. Entonces, por acá lo que voy a hacer el último cálculo, que es lo que más me interesa a mí, es cuánta es la potencia que el agua le está suministrando a la turbina. ¿Sí? Si me doy cuenta por aquí, lo he calculado. Lo tengo acá. 7,572 pies cúbicos por segundo. Y esto multiplicado por la energía removida. 62,33 pies. Ya está. Mira, date cuenta aquí qué es lo que va a pasar. Vamos a simplificar aquí. Mira, pies cúbicos, pies cúbicos. Me quedan libra-pie por segundo. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar a HP. Entonces, abrimos un factor de conversión y decimos, un HP es lo equivalente a 550 libra-pie por segundo. Entonces, de esa manera, yo simplifico libras, simplifico pies y segundos y se van con estas unidades que tengo aquí. Entonces, ya me deberían quedar en HP, en caballos de potencia. ¿Está bien? Entonces, esa potencia que le suministra el agua a la turbina, simplemente lo único que me queda aquí es hacer un simple cálculo. A mí me da un valor de 53,55 HP, ¿no? Caballos de potencia. Entonces, de esta manera, yo encuentro cuánto es la eficiencia que el agua le suministra a la turbina. Esto lo he puesto de esta manera para no confundir este PR que comúnmente se hace en la representación. Entonces, lo he puesto así, de esta manera, para representar la potencia. Entonces, de esta manera, a ver, vamos a resaltar esta respuesta. Llegamos a la resolución de este problema. Llegamos a la respuesta. Esa potencia es de 53,55 HP. Entonces, vamos a colocar por acá nuestra respuesta para el problema del día de hoy. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí llegamos con la resolución de este problema 7.24.